Bueno Rami, acá está terminado tu rifle YAR, es un rifle YAR CO2 de los viejitos, lo que llamamos los viejitos, este rifle debe tener unos 30 años fácil, no trae para poner miras telescópicas, se la adaptó, trae la cuna ovalada, sistema de puntería abierta, que es muy buen este sistema, me quedo con este y no con lo de los nuevos, eso es a criterio mío, bueno se le hizo un service completo, se le puso el tornillo que llevaba acá, se le cambiaron y se le sacaron cosas que tenían y se le pusieron cosas que le faltaban, estaba manoseado, pero bueno, ya ahí te quedó Ramiro 0 kilómetro con lo que va y también lo potenciamos, así que bueno, una particularidad de estos rifles es que las válvulas de potencia venían bastante buenas, más vienen bastante buenas, por eso el refrán de que los viejitos tiran fuerte. Son las válvulas viejas, son las válvulas muy buenas. Bueno, sin más habladuría, vamos a pasarlos por el crónico en balines de 18 grain, que son los que uso yo, así vemos cuánto acusa, hoy es un día templado, no es que hace ni calor, pero tampoco es que hace frío, eso al CO2 lo ayuda bastante. Bueno, vamos a hacer un disparo, a ver cuánto acusa con 18 grain el Shard CO2. 781 pies con 18 grain, la verdad que una hermosura de velocidad para este rifle, muy, muy, muy bueno. Vamos a hacer otro disparo, así ya nos quedan dos disparos, hacemos dos disparos y listo. 7,81, 7,90. Bien parejo quedó este rifle. Así que bueno, ahí está terminado, Rami, tu rifle, lo voy a enfocar así, dirás para qué, porque bueno, ya que está, le saco la foto y ya me queda registrada la foto con tu rifle, ¿no? Ahí está. Así que bueno, terminado, listo para retirar.